ya que el COVID en su momento se llevó a tantos familiares y a tantas personas que compartían con nosotros entonces hola cómo estás por si todavía no me conoces mucho gusto me presento mi nombre es Luis Fernando y hoy quiero hablar contigo de un tema que está dando muchísimo de que hablar aquí en Colombia y es que recientemente hace algunos días la ministra de salud de Colombia ha dicho que va a volver el uso obligatorio del tapabocas aquí en nuestro país Colombia entonces esto ha generado mucha polémica hay muchas personas que dicen no cómo vamos a seguir usando tapabocas si en este momento nos encontramos en diciembre del año 2022 ya nos aguantamos mucho tiempo de encierro ya nos aguantamos mucho tiempo de usar el tapabocas cómo vamos a volverlo a usar otras personas seguramente dicen es necesario para evitar algún otro tipo de la pandemia he investigado un poco del tema y quiero contarte algunas de las cosas que he encontrado en estos días que he estado revisando un poco a profundidad del tema y además vamos a conversar quédate hasta el final de este vídeo vamos a conversar con algunas personas para ver cómo están estas opiniones si están divididas si hay personas que quieren el uso del tapabocas nuevamente o hay personas que dicen no jamás me voy a volver a poner el tapabocas entonces quédate hasta el final de este vídeo porque seguramente la vamos a pasar genial han pasado casi dos años desde que inició la pandemia COVID-19 y ésta aún no nos suelta recientemente los casos de contagio han incrementado en colombia y han superado la cifra de 3 mil casos la semana pasada incluso en china las medidas aún son muy estrictas y hace algunos días muchos ciudadanos salieron a protestar cansados del encierro y las medidas restrictivas del gobierno en nuestro país colombia la ministra de salud carolina corcho hace un par de días dijo que iba a expedir un decreto para regresar al uso obligatorio del tapabocas tanto en espacios cerrados como abiertos en los que hubiera aglomeración el decreto aún no ha sido expedido pero ha generado mucha polémica pues hay gente que está de acuerdo en volver a usar tapabocas con el fin de evitar el aumento de casos de contagio y hay personas que han dicho textualmente pues lo escuché en la emisora blue radio que tiene el programa radial más popular de las mañanas que no volverán a usar ese trapo en la boca al parecer la ministra está evaluando el tema con otros miembros del gobierno pues tal vez no es una buena época para volver a implementar el uso obligatorio del tapabocas esto incluso puede traer consecuencias negativas en el comercio de la temporada ello sumado a que diciembre es una época de fiestas de despedida reuniones sociales y mucho contacto entre los seres humanos ese contacto que perdimos durante la pandemia y que poco a poco hemos venido recuperando y tú qué opinas es una buena época para volver a usar tapabocas obligatoriamente es una decisión que debe recaer en cabeza de cada persona tres mil casos son suficientes para que se genere una alarma las medidas deben enfocarse a reforzar la vacunación y este es el momento de invitarte a que si te está gustando este vídeo me regales un like esa es la mejor forma que tienes de apoyar mi trabajo porque así youtube le va a recomendar este vídeo a muchos otros usuarios de la plataforma además no olvides también suscribirte al canal lo cual es completamente gratis por favor necesito que lo haga ya en 1 2 y 3 es totalmente gratis y así vas a poder saber cuando he lanzado un nuevo vídeo es solamente hay que oprimir el botón que dice suscribir y al lado el botón de la campanita así youtube te va a contar cuando yo subo un nuevo vídeo que lo subo semanalmente y así no te vas a perder ningún capítulo de este canal y por último no olvides también suscribirte en todas mis redes sociales recuerda que también es totalmente gratis así vas a poder saber un poco más acerca de mí vamos a estar un poco más en contacto y vas a poder saber dónde me encuentro en un momento determinado muchísimas gracias decidimos salir a la calle y entrevistar a algunas personas para ver qué opinan acerca del regreso al uso obligatorio del tapabocas y este fue el resultado bueno en este momento nos encontramos aquí preguntándole algunas personas que opinan del uso obligatorio del tapabocas en caso de que éste regresa a colombia nos encontramos con gustavo hola gustavo gustavo quisiera saber cuál es tu opinión se ha hablado mucho en los últimos días de que probablemente el gobierno nacional vuelva a implementar el uso obligatorio del tapabocas quiero saber qué opinas de esto estás a favor o en contra pues la verdad un uso obligatorio para todos los lugares del tapabocas pienso como que es una medida innecesaria si no se controla el número de personas en los lugares o sea para mí no tiene sentido si obligan a la gente a utilizar el tapabocas si las aglomeraciones y las concentraciones pues de gente digamos en un transmilenio o en un articulado pues no hay ni siquiera un espacio prudente entre las personas para protegerse pues no me parece que pierde como el sentido de la medida hola cómo estás cómo es tu nombre hola mi nombre es tomás tomás quisiera saber qué opinas de que regrese el uso obligatorio del tapabocas en colombia yo creo que no debería ser obligatorio yo aún creo en la efectividad de las vacunas es cuestión de otro refuerzo a menos que pues que sea un transmilenio a las seis de la tarde pero pero de resto no aún creo en la efectividad de las vacunas bueno y en este momento nos encontramos con anna elvira sánchez anna elvira quiero preguntarte se dice que en los próximos días va a regresar el uso obligatorio del tapabocas en colombia quiero saber qué opinas de esta medida del gobierno nacional pues bueno te voy a decirles lo siguiente nosotros los de la tercera edad somos muy cautelosos somos muy previsimos yo le puedo decir que no hemos dejado el uso del tapabocas nosotros salimos cuando salimos a la calle algún centro comercial algún lado siempre llevamos el tapabocas hasta este momento precisamente porque sabemos que somos personas vulnerables y que tenemos que cuidarnos entonces para mí no es ninguna novedad que se que se vuelva o que digan que vuelven a usar el tapabocas yo he visto además que mucha gente todavía lo usa entonces no hay ningún problema hola cómo estás un placer conocerte cómo te llamas si mi nombre es laura vallén bueno laura quiero preguntarte se dice que en los próximos días probablemente vuelva el uso del tapabocas en lugares con aglomeraciones ya sean abiertos o cerrados quiero saber qué opinas de esta probable medida del gobierno nacional bueno en primer lugar pues estoy de acuerdo con esta medida que el gobierno nacional quiere tomar aquí ya que ayuda y más para esta época de festividades y que compartimos con nuestra familia también es una forma de cuidarnos y de cuidar a pues a los que más queremos ya que el COVID en su momento se llevó a tantos familiares y a tantas personas que compartían con nosotros entonces sí estoy a favor de que se realice y que deba cumplirse la nueva medida por parte del gobierno registre su marca en línea en línea en menos de 10 minutos fácil sin visitas sin complicaciones somos abogados especialistas con asistencia 24 7 haga parte de la economía naranja registre su marca al mejor precio y sin letra pequeña ingrese ya a registre su marca en línea puntocom cómo estás un placer conocerte cómo es tu nombre sergio sergio quiero preguntarte se dice que en los próximos días probablemente vuelva el uso obligatorio del tapabocas quiero saber qué opinas de esta medida del gobierno nacional bueno pues creo que hace falta muchos elementos para determinar que esta sea una medida efectiva a fin de cuentas en la pandemia se demostró que a pesar del uso del tapabocas el incremento de los casos se dio y es un tema muy de la conciencia de cada de cada familia de cada persona al tener el uso del tapabocas o no así que pueden ponerlo como una medida obligatoria pero al interior de las casas es donde se debe dar o no el uso del tapabocas por mi parte creo que excede las medidas y no debería ser obligatorio sino más de conciencia individual bueno y este es el momento de decirte que hemos llegado hasta el final de este vídeo espero que te haya encantado el capítulo de esta semana déjame en los comentarios si para ti es mejor usar el tapabocas en este momento para evitar otro pico de la pandemia o si definitivamente eres anti tapabocas y realmente te molesta mucho volver a usar este elemento que tuvimos durante muchísimo tiempo no olvides dejarme tus comentarios no olvides darme un like suscribirte al canal y bueno nos vemos la próxima semana con una nueva aventura muchísimas gracias